El tiempo pasó y aprendí a superarte Pasó el momento y ya no La canción que me dedicaste ya la olvidaste Conocí a alguien que no me detiene No tiene que encerrarme para saber que me tiene Saber que me tiene La niña que conociste creció Lo que contigo viví, el alma me apagó El alma me apagó El tiempo pasó y aprendí a superarte Pasó el momento y ya no La canción que me dedicaste ya la olvidaste Doce de febrero Todo pasajero Quince de abril Y otra vez te vi Las cartas Que me escribiste Me recordaron a lo que me hiciste Las mentiras y el engaño Solo hicieron más daño El tiempo pasó y aprendí a superarte Pasó el momento y ya no La canción que me dedicaste La canción que me dedicaste ya la olvidaste La canción que me dedicaste Ya la olvidaste Ya la olvidaste Gracias por ver el video